Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, la reconocida y talentosa cantante colombiana Shakira suele publicar fotos y videos tanto de sus trabajos musicales como de los eventos a los que asiste y sus actividades cotidianas. Por lo general, resalta por lo linda que se ve y los atuendos que resaltan esta belleza. En esta oportunidad, en esta noche, desde el 30 de octubre, la cantante Barranquillera acabó de publicar por sus redes sociales, donde acumula más de 88 millones de seguidores unas fotografías de su espectacular decoración de Halloween en su casa en Miami, en la que vive con Milan y Sasa. Podemos ver en las fotografías su mesa de comedor con un centro de mesas de calabazas, unas mariposas doradas subiendo las escaleras, entre otras. Las fotografías vienen acompañadas del siguiente mensaje, esta decoración creativa para dar un poco de alegría a los niños en Halloween. Para mí, es un secreto que Shakira está acostumbrada a celebrar este día, ya que el año pasado, la artista nacida en Barranquilla compartió desde su cuenta de Instagram un video que reunió imágenes de los tres disfraces que usó para esta temporada de Halloween. Fue así que se le vio posar como una porrista, un ángel y la mujer maravilla. Las cosas que uno hace por sus hijos, disfrazada todo el fin de semana solo por verlos sonreír. La artista Barranquillera es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable. Shakira Isabel Mbarak Ripoll o simplemente Shakira ha dominado la escena musical latina desde la década de los 90. Su amalgama de pop, rock y ritmos tradicionales ha generado un estilo inigualable, que ha enamorado a aficionados de todas las edades y de diferentes partes del mundo. Su talento para componer letras emotivas y melodías contagiosas le ha valido innumerables galardones, incluidos varios premios Grammy.